¿Cuándo fue la última vez que sentiste la lluvia caer sobre tu rostro? ¿Cuándo te sentaste a ver el amanecer sobre el mar o sumergir tus pies cansados en el lecho de un río y sentir la suave corriente del agua juguetear entre tus dedos? Sentí el agua, sos agua, somos agua y el agua está en la raíz misma de nuestra existencia. Sin agua no hay vida, sin azul no hay verde. Respirá, parate sobre la marea y balanceate sobre la cresta de la ola más grande. Sentí la inmensidad del océano. Sos solo una pequeña gota perdida en un mar infinito y a su vez no sos una gota en el océano, sos todo el océano en una gota. Sumergite, descende a las profundidades, a la oscuridad, a lo desconocido. Haceles frente, para así emerger renovado y renacer. Fluí, fluí como el agua, vacía tu mente, no tengas forma. Si pones agua en un vaso, se convierte en el vaso. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. La forma puede cambiar, pero la sustancia permanece igual. El agua puede fluir o puede chocar. Sé agua, fluí y si es necesario, choca. El agua rompe barreras y desgasta la piedra. Hacé silencio. Para reflexionar debes callarte. No podés ver tu reflejo en aguas revueltas. Sé como el agua que corre, inmune a la permanencia, reciclándose sin cesar. Podés ser gota, podés ser niebla, granizo o nieve. Podés ser hielo, podés ser nube. Buscá siempre la belleza, hasta en lo que creas que no la tiene. Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. En papate de arte. Buscían las obras de Quinquela, de Van Gogh y de Monet. De Hockney, de Sorolla y de Turner. De Morisot y Westmark. Surfía las olas de Kanagawa y de Clodel. Y recordá, al decir de Isaac Dinesen, que la cura para todo es siempre el agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Mi nombre es Laura Bamonte. Y el agua, de forma inesperada, cambió mi presente y mi futuro. Acua. Soy Graciela Abraham de Gastón. El agua, como símbolo, nos remonta a la vida y a sus orígenes. Desde la supervivencia hasta la espiritualidad, recorre ampliamente los caminos del arte. Acua. Soy Marta Costa. El agua es como el arte. Mágica, creativa, sanadora. Es vida. Acua. Soy Analia Dorni. El agua es una forma de energía. Agua. Soy Nancy Alegre. Y el agua para mí representa la vida misma. Acua. Soy Alfie Bambú. El agua viene y va. Erosiona y da vida. Formando parte de todo. Acua. Soy Alicia Alvarado. En el agua está el origen de la vida. El principio de todo. Acua. Soy Jorge Araldi. Asocio al agua a ese placer íntimo de jugar. Acua. Soy Max Araujo. El agua simboliza mucho. Amor, gratitud, unión y arte. Todos somos Acua. 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 Soy Andrea Astrada. Agua. Origen, fuente primaria, elemento vital y esencial. Que permite diluir pigmentos. Pero hay que las acuarelas fluyan. Poniendo lo afectivo y lo introspectivo. Acua. Soy Claudio Bassetti y el agua es vida. Cuidemos el agua. Acua. Soy Sandra Bastida. El agua es mi elemento favorito. Soy Acua. 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 Soy Gladys Bataglia y para mí el agua es la vida misma desde nuestra gestación. Y en el arte es el color y la forma que deseamos. Acua. Soy Andrea Bacchioli. El agua para mí es purificación, sanación y supervivencia. Y en ese sentido lo relaciono con el arte. Acua. Mi nombre es Vivi Bertet. Ya lo dijo el gran maestro, el gran Leonardo. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Entonces, ¿qué podría agregar yo? Acua. Soy Patricia Bosco. Para mí el agua en el arte y en la vida significa fluidez. Acua. Mi nombre es Virginia Marina Brugis. El planeta Tierra tiene 70% de agua. Nuestro cuerpo también tiene un 70% de agua. Es importante, la verdad. Reflexionemos. Acua. Soy Susana Bruno Moreno. El agua es plenitud. Son reflejos al cielo. Es vida. Acua. Soy Viviana Uchi. Para mí el agua en general y principalmente la del mar es vida, es purificación, fluidez. Transformación. Oír su sonido me relaja, me llena de energía, de vida, me transporta a un lugar mejor. Acua. Soy Julián Servili. El agua es la fuente de vida. Agua. Mi nombre es Lorena Chaplin y para mí el agua limpia, transparente, es un remanso, nos refleja, nos acobija y a su vez es imponente, avasalladora, creativa, buscando su camino siempre. Su sonido es un gran símbolo de paz. Acua. Soy Gonzalo Cid y para nosotros, quienes trabajamos con la acuarela, el agua es el elemento fundamental de nuestras creaciones. Del diálogo entre el artista y el agua surgen esas manchas tan características y expresivas que nos permiten plasmar nuestras emociones y sentimientos en nuestras sombras. Acua. Soy Patricia Cusinelli. El agua para mí es vida, paz y armonía. En el arte fue fuente de inspiración para mostrar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Acua. Soy Soledad Rosa. El agua para mí es una fuente de inspiración constante. Es paz, es energía, es luz, es todo. Acua. Soy Víctor Dabove. Si el agua tuviera forma, sería una moneda. Una moneda de agua para ahogar el oro. Acua. Soy María del Valle de la Casa Grande. Soy Fer Díaz y el agua me enseña a fluir. Acua. Soy Diego Donda. El agua siempre encuentra el camino. Vos también. Acua. Acua. Soy Horacio Elena. Y según una frase de Leonardo da Vinci, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Acua. Soy Ale Feijó. Mi lápiz es como el agua de un río. A veces es un arroyito suave y sereno, ganando terreno de a poco. Otras veces, irrumpe como horda de bárbaros, derramándose como un río desbocado en la tierra virgen de mi tela. Acua. Isabel Fernández. El mar, fuente de energía creadora y de vida. Acua. Soy Laureo Fontana. Para mí el agua es vital. Mi ciudad está rodeada por el río Uruguay, lagos y arroyos que son fuente de inspiración para mis obras. Acua. Mi nombre es Rocio Garibaldi Flores. Y para mí el agua es el inicio de toda vida. Es frescura, es todo, es un todo. Acua. Marcela Geuna, el agua representa la fuente de vida. Es fecundante, fértil y sabia. Ella misma es pureza y virtud. Acua. Soy Leticia Gómez y pienso que el arte como el agua es vida. Da vida y siempre fluye. Acua. Soy Claudia Granel. El agua para mí es vida, es energía, fuerza y creatividad. Me permite conectarme con mi ser femenino. Acua. Mi nombre es Alejandra Guinelli. En el guaraní, agua es I. Acua. Soy Alfredo Gerizoli. A lo largo de la historia, el agua ha estado presente en la pintura. Y especialmente en el paisaje pictórico, fundamentalmente. Acua. Soy Mariela Busetti. El agua es una conexión profunda y un abrazo al alma. Acua. Mi nombre es Lucrecia Adet. Y a mí ver el mar. Me representa calma, serenidad, paz, tranquilidad. Acua. Soy Gustavo Herrera. Agua sinónimo de dignidad y equilibrio. Arte sinónimo de dignidad y equilibrio. Soy Tim Herrera. Hay sensaciones, como el contacto del agua con nuestra lengua, el sonido de su fluidez, o aquella lluvia un día de calor que nos recuerdan de qué estamos hechos. Acua. Soy Cecilia Iturbe. El agua para mí es primordial. Nosotros somos planeta de agua. Sin el agua no existiríamos. Y me considero... Acua. Igual que todos nosotros. Acua. Mi nombre es Judith Lorena Jacob. El agua es vida, sanación, purificación, limpieza. El agua. Acua. I am Gloria Key. I am water. Água na arte demonstra serenidade, a simplicidade e no mar com a brisa suave a nos tocar. O encanto das cores, das flores e do céu em contraste com o lindo azul do mar, demonstrando um grande espetáculo da natureza. Água na arte demonstra serenidade e no mar com a brisa suave a nos tocar. Água na arte demonstra serenidade e no mar com a brisa suave a nos tocar. Água, me nutre, acompasa a mi corazón con os latidos de mi alma, me deixa fluir. Água. 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 Água anda descalza por las calles mojadas. Água. Soy Soledad Marchese, en lo visible está lo invisible que nos atraviesa, en la vida, en el arte. Acqua Soy Liliana Marinari, el agua se desliza como el arte a través de cualquier estructura. Acqua Soy Romina Mon El agua como el arte, nos da vida, nos refresca, nos limpia, nos permite sumergirnos en ella y mantenernos vivos. Acqua Soy Diego Morales, el agua es el principio, es nuestra fuente. Es nuestro ser, recipiente y sanadora de nuestras almas. Es el comienzo de todo. Acqua Soy Graciela Morán. El agua es un elemento esencial, el agua es vida y el arte es un motor en la vida. Pues el artista a través de su creación expresa emociones, sentimientos, vida. Acqua Soy Aldana Moyano y para mí de agua somos, porque se hace presente en cada célula que nos compone, en los recuerdos que creamos, en los lienzos y colores que inventamos. El agua corre, fluye, se nos escapa, vuelve y nos reinventa. Acqua Mi nombre es María Gabriela Musitani, el agua es vida, pureza y energía. Acqua Soy Nerina Nassó, las emociones se asemejan al agua y a sus ciclos, por ratos se estancan, a veces se evaporan y generan tormentas que precipitan un llanto, para luego volver a la calma. Acqua Mi nombre es Adelaida Almedo, allí donde vos estés, hay vida. Acqua Soy Ezequiel Orwe, el agua al igual que el arte fluye y es de todos. Acqua Mi nombre es Agustina Palacios Machado, para mí el agua simboliza la fluidez, la libertad, la vida. Acqua Soy Miri Pani, el agua para mí es buena energía que nos regala el universo, es Dios en presencia, es la manifestación perfecta de la naturaleza. Acqua Agua Soy Marta Parra, el agua refrescante y vital travesía por la vida. Acqua Soy Lorena Pavessi, el agua es el latido que nos une a todos los seres vivos, es la unión entre el cielo y la tierra. Acqua Hola, soy Nirjachana Peters, no hay vida sin agua, en realidad, mi nombre significa algo que nací sin agua. Acqua Acqua Soy Tomás Petraki, el agua fluye, crea o golpea, eso depende de vos. Acqua Soy Laura Pozairo, el agua es purificación, renovación, liberación, una caricia. Acqua Soy María Rosa Polia, el agua es nuestro principal sustento de vida en este planeta que nos cobija. Acqua Soy Karina Kessy, el agua y el arte es la combinación perfecta, al igual que la naturaleza en general, para encontrarnos a nosotros mismos. Acqua Soy Trini Quintana Perlingieri, para mí, el agua es fundamental para la vida. Amo el agua, amo la vida. Acqua Soy Klau Reitsch, el agua representa la vida. Agua que fluye, que aquieta, que atrae, que murmusa. Acqua Soy Valeria Reolfi, el agua permitió la aparición de la vida en nuestro planeta, y lo hizo habitable. Acqua Soy Roxana Riniola, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Acqua Soy Miriam Ritenuti, el agua es fuente de energía e inspiración. Acqua Soy Beatriz Rodríguez, el agua es vida. Como lluvia me alegra, como río me calma y como mar me regiza. Acqua Soy Viviana Rojas, y con estos versos de Rodrigo Fiotto, que dicen, a veces es necesario ver llover, conceptualizo Acqua. Acqua Soy Marcela Roldán, el elemento que más me relaja y llena de paz, Acqua. Acqua Mi nombre es Dax Sansó, y para mí el agua representa la purificación, la fluidez, la capacidad de adaptarse a todo. Acqua Soy Susana Silvani, el agua es fundamental para el desarrollo de la vida en la tierra. Para otros, inspiración. Y en mí su sonido despierta mis sentidos. Acqua Acqua Soy Adriana Esticliano, asocio el agua con el mar. Me produce una sensación energética increíble. Para mí es vida, frescura, movimiento, aromas y placer. Acqua Acqua Soy Mónica Suárez. En cada gota de agua hay una historia de vida. El agua es vida. Cada gota es valiosa. Acqua Soy Marcelo Tazzo. Para mí el agua representa la inmensidad, la fuerza, la calma. Acqua Soy Luz Teiber. El agua es esencial y visible a los ojos. Acqua Acqua Mi nombre es Mariana Valente. El mar me trápice paz, tranquilidad, serenidad e inmensidad. Acqua Soy Juan Ángel Varela. El agua, esa molécula de solo tres átomos, es imprescindible para la vida, al menos como la conocemos. Cuidémosla. Acqua Acqua Soy Malena Vázquez. El agua es el fluir del planeta, parte de todos y de todo. Fluye en mi creatividad, fluyen las energías, fluye el agua en mí. Agua es mi elemento. Acqua Agua Soy Fabiana Schustman. El agua es libertad y pureza. Agua Agua Soy Ana Zavallo. Agua es mi universo. Agua Soy Marce Zamorano. El agua para mí es un elemento vital, esencial a cuidar, mágico y misterioso. Anhelo de ella la libertad que tiene para fluir y ser incontenible. Agua Soy Darío Silberstein. El agua es el principio de todas las cosas. Soy agua. Agua Número Áqua Áqua Á Dragón Ábra Á ¡Aqua!